Tenemos 70 programas para fortalecer la cultura y la creatividad, más de mil becas, pasantías, premios, residencias y reconocimientos, también más de un millón de pesos en inversión directa y 20 mil créditos para emprendimientos culturales y creativos. ¿Habrá alguno para nosotros? Claro, hay programas para todos. La cultura, el arte y tus ideas tienen nuestro apoyo. Esto es y así funciona la economía naranja.